que acompañó a la gran masa de aficionados que se dieron cita a lo largo de los 4 kilómetros 100 metros de recorrido. Fue con motivo de la celebración de la decimosegunda edición de la subida a los marteles. Una de las novedades de la prueba la constituyó la nueva denominación que se le ha dado por parte de la territorial de autonomismo de Las Palmas a los grupos B. A partir de este certamen serán llamados Grupo T. La emoción de la subida no solo se centró en el vencedor absoluto, sino en quién podía ser el ganador del Grupo N. Nada más ni nada menos que 26 participantes lo componían. El protagonista, Carlos Alonso Lambert, en su primer contacto con el asfalto rebajó en 10 segundos el anterior récord en posesión de Raúl Santana. La primera oficial anotó un crono inferior a su tiempo anterior, en un segundo, lo que le valió situarse en la cuarta plaza de la General. La revelación, este hombre, Javier León, en su debut de montaña sorprendió a rivales de mayor experiencia y en el desarrollo de una gran ascensión situó a su Alfa Romeo entre los primeros. Luis Monzón sorprendió en la manga de entrenamientos al resto del pelotón de los Renault 5 Turbo y encabezó la representación del Rombo. Orlando Alonso no pudo rebasar la barrera de los tres minutos en la emocionante lucha del segundo con el resto de compañeros de marca. Sergio Marrero mejoró posiciones respecto a transcurría la prueba en busca del primer puesto del grupo L. El lanzaroteño, Urbano Bernal, evidenció falta de entrenamiento y el mejor reflejo sus tiempos. No tuvo su tarde Martín Padrón. Su gran actuación en Tunte no la pudo repetir en esta ocasión. El tendencia, Francisco Naranjo, se vio una vez más superado por los soplillos, a pesar de su ímpetu. Toñi Ponce, ante la no participación de Manuel Acosta, no tuvo opositor fuerte para adjudicarse el grupo A, tracción delantera. El grupo A, José Mari Ponce, rebajó sucesivamente su propio récord y ante los problemas sufridos por Manuel Rodríguez, se situó en segunda posición de la general en las dos primeras mangas. Carlos, con problemas de neumáticos, tuvo que emplearse a fondo ante el acoso de Lamberti. Lejos de los tiempos de su compañero de equipo, conservó la segunda plaza de grupo. Otro hombre que se vio perjudicado por sucesivos pinchazos fue el ganador de la primera cita del campeonato de rally de asfalto, Manuel Rodríguez. Un llantazo en entrenamientos y un pinchazo en la primera oficial le alejó del triunfo. Ante tal circunstancia, Santi Álvarez centró su objetivo en batir el récord de la subida, a pesar de que las condiciones climatológicas no eran las mismas a cuando lo logró hace dos años. Con un crono de 2'57'13, Lamberti estableció el nuevo récord de grupo N y llevó a su alfa a la primera posición y quinto de la clasificación final. Con idéntica montura, Javier León copó la segunda plaza a un segundo de la anterior. Fue autor de una gran carrera. El registro realizado en la segunda manga llevó a Sergio Marrero a comandar provisionalmente el pelotón de los soplillos ante la reclamación interpuesta por Sáhueman Competición. Orlando Alonso intentó, pero no logró batir la barrera de los tres minutos por centésimas de segundo. Luis Monzón no pudo aguantar el ritmo impuesto por sus antecesores y se situó noveno de la general. Carlos, con su espectacular montura, se situó segundo de grupo y cuarto de la general. Otro hombre que estableció nuevo récord de grupo fue José Mari Ponce. 2'47'08 será el tiempo a batir en el grupo A. Ello le llevó a la tercera plaza de la clasificación. Por fin pudo llegar a meta sin problemas Manuel Rodríguez. Fue en el transcurso de la segunda oficial. El registro establecido le colocó segundo de la general. 74 centésimas de segundo le bastaron a Santi Álvarez para batir su propio récord y proclamarse vencedor de esta segunda cita del campeonato de montaña de Las Palmas.